La atención al tema de infraestructura hospitalaria debe ser prioridad en el Estado, a fin de garantizar los servicios de salud de calidad a favor de las y los chiapanecos. Sin embargo, existe una crisis en este sector por falta de recursos, personal médico, hospitales y medicamentos. Hasta enero de este año, la Secretaría de Obras Públicas del Estado había invertido más de 403 millones de pesos en el mejoramiento de hospitales, centros de salud y unidades médicas de 45 municipios de la entidad. Esta situación ha provocado movilizaciones constantes de los trabajadores del sector salud en demanda de insumos hospitalarios y por la exigencia del pago de deudas en prestaciones económicas. En el orden federal, la deuda asciende a 1.5 mil millones de pesos por los conceptos del Issste y Fobiste y otras prestaciones del ámbito estatal que ascienden a más de 3 mil millones de pesos. A la fecha, no existe por parte de las autoridades un diagnóstico detallado de la situación en unidades hospitalarias y médicas, por lo que la garantía de tener acceso a la atención y medicamentos gratuitos ha quedado en entredicho. Podemos contar dentro de un 25 a un 30% de medicamentos en todas las unidades, porque un día sí hay un antibiótico, al otro día no hay otro, hay simplemente los antipertensivos y algunos medicamentos especiales no los hay, los siguen comprando los familiares de los pacientes. Lo hemos visto, yo me enfermé hace como 10 años, estuve 5 años en Gómez Massa, aquí en el hospital regional, sí, realmente no es suficiente para poder requirir ese servicio, no hay atención, no hay atención ciertamente. Ese panorama se vive en al menos 198 unidades médicas y 37 hospitales en Chiapas, carentes de infraestructura, equipamiento, abasto de medicamentos, insumos y recursos humanos. Durante el mes de marzo pasado de este año, en el marco de la federalización de los servicios médicos, autoridades de la Secretaría de Salud anunciaron el inicio en Chiapas del diagnóstico detallado de la situación en unidades hospitalarias y médicas. En este levantamiento de este censo participarían 21 grupos integrados por personal de salud federal y estatal, quienes visitarían las 235 unidades de salud que conforman las 10 jurisdicciones sanitarias. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.